Hoy se presenta en rueda de prensa el Campeonato Nacional de Winsurf, que se va a celebrar este fin de semana en la Playa del Cabezo y en el Médano, en el municipio de Granadilla de Abona. Nos acompaña Luca Orci, él es el presidente del club Winsurf 77 y organizador de este campeonato. Luca, bienvenido al Digital Sur. Sabemos que tienes muchísimo tiempo organizando este campeonato y quiero que nos cuentes qué vas a tener preparado para este fin de semana. Sí, vamos, muchísimo tiempo, muchísimos meses. Tenemos preparado no solo lo que es un campeonato nacional, como dijimos en la rueda de prensa, que hace más de 10 años que no se celebrará nada de eso, sino muchísimas fiestas, conciertos, obra benéfica, cena benéfica, concursos dentro del mismo concurso, con premios para la mejor foto, para el mejor salto. Tenemos realmente muchísimas, muchísimas cosas para dar al público, sí. Claro, todo depende de que se celebre este fin de semana o el próximo, porque creo que tienen previsto tres fines de semana todo el tiempo de las condiciones climatológicas. ¿Cuál es el fin de semana que más ves tú que puede realizarse el campeonato? Viendo las cosas ahora, con todas mis informaciones meteo que tengo, creo que el segundo o el tercero. Este fin de semana... Este fin de semana no. No, yo se voy a quitar porque hemos tenido un viento fortísimo hasta ayer, dos semanas seguidas, y parece que ahora, bueno, lo que pasa siempre en las organizaciones de esta, el viento se ha ido. Casi te vuelves el chico del tiempo. Sí, sí, no, vamos, estoy todos los días metido en internet mirando los meteos, mirando las isobaras y todo lo que me puede echar en cara el meteo. Y bueno, ahora no hay nada, pero sí que la semana que viene, posiblemente, he visto que la perturbación se va y puede que entre otra vez en alta presión. Esperaremos impaciente. Cuéntanos, ¿qué categorías van a participar en este campeonato? Básicamente es la categoría en olas, no vamos a ser nada más que olas, en primer año se podrían haber hecho slalom o freestyle, pero realmente hacemos la clase reina, si se llama así, la de olas. Y tendremos desde junior, senior y master, o sea, va a cubrir todas las edades, desde los 18 años hasta los 50. ¿Son mixtos? Es decir, hombres y mujeres. Sí, no, las mujeres claramente pueden participar, no hay mucha participación, mayormente las mujeres que participan están a nivel mundial, o sea, a nivel nacional no hay muchísimas quizás ahora aquí en esa zona, quizás. Los que participan sí son a nivel mundial y claramente no van a participar a un nivel nacional más pequeñito, prefieren quizás otro tipo de competiciones, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el desarrollo del windsurf aquí en Tenerife y la promoción que se le da a este deporte? El windsurf en Tenerife ha sido, ha sido por muchísimos años, algo impresionante aquí en Tenerife, ha sido la meca del windsurf. Hace 10 años ha desaparecido, el mundial se ha ido, el nacional se ha ido y se ha estancado un poco. Realmente tenemos aquí un grandísimo campeón, Daniel Bruce, lo presenté antes, y decimos que es el único y último que se ha quedado de los profesionales. Y a mi pesar, aunque yo estoy empujando mucho la isla de Tenerife, realmente le faltan un poco campeones que vuelvan a navegar aquí. Incentivo, o sea, cuando viene un campeón, yo mismo que navego me motivo mirándole a él, puedo aprender cosas nuevas, es una motivación constante. Cuando no hay campeones, no hay campeonato, te quedas ahí, no pides más de lo que das, no ves novedades, entonces el nivel ha bajado un poco, ligeramente. En Gran Canaria hay 15, 20 locales de ahí a nivel mundial, aquí tenemos uno, esa es la diferencia. Vamos a ver si con este campeonato hay muchísima gente que se puede animar a practicar este deporte. Háblame del club windsurf 77, qué es lo que realizan en ese club, dan clases de windsurf, cuéntame la dinámica. Por el momento el club se dedica exclusivamente a organizaciones de eventos deportivos relacionados con el mundo de windsurf y kitesurf. El club hace un año que está fundado, pero hace dos años ya empecé yo personalmente a través de otro club, mientras esperaba los papeleos y todo eso, organizando eventos de todo tipo, slalom, eventos de travesías, de comisiones de olas, de todo. Y ahora mismo sí hemos empezado con este evento nacional, las intenciones son las de organizar cursos también, vamos a empezar este año con un training camp masculino y femenino, acompañado por Marcos Pérez y Daniel Bruch, perdonarme, estos dos campeones de aquí. Y vamos a organizar esto, un entrenamiento para los principiantes o para la gente ya con nivel que quiera simplemente perfeccionar lo que son las técnicas. ¿Sale muy caro este deporte, practicarlo? No, no, tan caro no es. No es como correr en la playa que te hace falta una zapatilla, pero comparado con otro deporte, comparado con las motos, con otro deporte, el golf y muchos otros, realmente no es muy caro. Pero tú puedes encontrarte un equipo entero y gastarte a lo mejor 500, 600 euros y tenerte más o menos un equipito bueno. Claro que luego para competir necesitarás más cosas como todo, pero realmente un deporte es accesible a todo, realmente, no es algo, sí. Pues nada, Luca, muchísimas gracias y espero que todo vaya muy bien en este campeonato. Vale, muchas gracias. Gracias.